Bienvenidos un día más a mi canal, hoy estoy en un juego que me han dado una Key de esta demo para que lo pruebe, así que nada, vamos a ver qué tal está Vale, es un remake, por cierto, nos movemos así, ah, vale, pero y el ratón, ah vale, también podemos girar con el ratón, vale Recomiendan jugar con mando, pero bueno, yo estoy jugando como siempre con teclado y ratón Vale, bien, para hacer el giro es 180, ah amigo, vale, hay el cuadro de atrás, ahora me doy la cuenta Vale, entonces, claro, si quiero soplar hacia arriba, vale, 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 vale Eso es lo que hay que hacer entonces, no lo sé, vuelvo a estar aquí otra vez Uy, algo no he hecho bien, qué es lo que no he hecho bien, qué es lo que no he hecho bien Vale, eh, que no sé lo que no he hecho bien No lo sé Vale, eso es la, ah, vale, 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 vale Ahora entiendo por qué mejor con... con mando, obviamente Ahora lo entiendo Vale, y esto qué Amigo, ¿y el bicho? Bueno, el bicho creo que no hace nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vale, y estas cosas de aquí... A ver... No pasa nada Perfecto El problema es que no puede tocar esto Vale, pero espero que la rata tampoco haga nada, ¿no? Claro Es que si no Me la va a liar Ah Que tampoco puede el cartel ¡Qué bien! Tampoco puede el cartel Pero por... Ala, ¿en serio? Interesante 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 Claro que sí Muy interesante No, 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 no Otra vez, no No La quería dejar al punto La quería dejar al punto, sí Vamos a quitar todo esto, anda Y esto también Capaz que la rata la explota Ya veréis ¿Ah? ¿Qué ha desaparecido esto? ¿En serio? Joder Pues primero vamos a hacer esto Sí Hombre, si no A ver, a ver, a ver Ahí estamos Perfecto Y la voy a dejar ahí Yo creo que la rata puede joderme la burbuja Yo diría que sí A ver Me voy a esperar Me voy a esperar Tampoco puede tocar el suelo Obviamente, claro Corre Uy Vale Vale Con cuidado No No, tío En serio Pues creo que me puedo tirar todo el día aquí Yo creo, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Madre mía Como se ha quedado la burbuja Corre, 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 corre Vale Y ahora Poquito a poco Vale Ahora para allá Un poco más Vale Siguiente nivel Interesante Vale Vámonos aquí Corre No, tío Me está siguiendo Qué cabrón No No Corre No, tío No 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 me mola esto No me mola esto Corre No puedo, ¿eh? No Uf Uf No No En serio Corre Tú puedes No Uf No Va Venga No, tío No, no, no Este nivel no me lo voy a hacer Me pone muy nervioso Aquí sería mejor con mando, ¿eh? En serio En serio Yo creo que sí Yo creo que sí No, tío La esquinita Venga Venga Vamos Vale Venga Un poco más Un poquito más Vale Y ahora ya Uf No 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 me lo creo, ¿eh? No me lo creo En serio O sea No me lo creo No, tío Es que encima Si fallo La lío Vale Ahora despacito Que me da tiempo Me da tiempo Vale Perfecto Uf Vale Menos mal Si te quedas a FK Se pone a hacer esto Me gusta Vale Perfecto Vale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh No entiendo esto Porque no va a poder pasar ¿Verdad? No A ver, a ver, a ver Una cosa A ver Ah A lo mejor tiene que ver esto Hostia Vale Perfecto No En la pata ¿En serio le he dado a la pata? Perfecto ¿Puede pasar por aquí? No No puede por ahí No puede pasar Vale Listo Esto está más fácil Que lo anterior Sí Mucho más fácil Ahí se queda Perfecto Y ahora No 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 Para 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 Vale Lo dejamos Ahí Uf La pata Vale Casi la lío Casi la lío Lo tengo que quitar de aquí, ¿verdad? Amigo Ya, hay un problemita aquí Sí, sí, sé lo que va a pasar ahora Creo que sí Ahí va, qué mal Diréis, ¿qué es lo que va a pasar? Diréis, ¿qué es lo que puede pasar? Pues esto, si soplo No hace nada, pero si soplo para allá Vuelvo otra vez para allá Vale Entonces a lo mejor A ver Ahí, ¿no? Yo creo que sí Perfecto Y ahora hay que sacarla de aquí Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Ahora, ahí Creo que bien, ¿no? Sí Perfecto Jeje Y ahora Vale, listo Hay que centrarla un poco Para que pase por aquí Jeje Ahí estamos Y ahora ¿Y ahora para dónde? Espera, 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 espera Eh Ah Que no me puedo alejar Qué bien Claro, si me alejo mucho Al final Palmo Vale, la burbuja explota Es que no era ese camino No, no era ese camino Pero yo voy a dejar el juego por aquí Me lo he pasado bastante bien Y si os ha gustado El próximo día Podemos seguir probando la demo Y vemos todos los niveles Todos los niveles que tiene Sí Porque Telita, ¿eh? Telita Le está costando este nivel No, me he pasado Me he pasado En fin Pues lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sinceramente Me parece un juego bastante entretenido Y divertido De verdad No, ahí no No, no, no La tengo que dejar aquí Como antes Sin explotarla Claro, claro Obviamente Porque si la explotó Más vamos En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado En medio de lo posible Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse Chau 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 Chau